Estoy muy feliz porque aquí en la misa está mi mamá conmigo en la primera fila que está en la misa. Apenas nosotros hemos llegado de Polonia. Mi abuelita está muy bien, recibió la atención médica gracias a Dios. Eso es el poder de los dólares americanos con los cuales yo llegué a Polonia. Ustedes saben como en México todo el mundo según tiene atención médica, pero solo los que tienen billete son los que reciben atención. Lamentablemente así es la cosa en Polonia también. Si no tienes dinero, olvídate. Entonces yo llegué con los verdes y así se mueve la cosa. Así atendieron a mi abuelita, está recibiendo unas pastillas de la quimioterapia que le van a prolongar su vida con el tumor que tenía en su colon. Bendito sea Dios que ya está yendo al baño que es lo más importante para ella porque tenía que no podía ir al baño para poder evacuar. Están entendiendo, no tenía que ir al hospital a que le sacaran la… Ya saben, no voy a entrar tanto en detalles, pero Dios es grande porque ustedes saben, siempre les digo yo a ustedes, sean generosos y todo va a estar bien en su vida y Dios nos va a ayudar durante toda esta pandemia. Y Carmen, la que tiene la tienda aquí, puede decir, yo estaba yendo cada rato y mandando dinero a las familias en México con las cuales yo me quedaba y a muchos amigos en México. Yo no me he olvidado de ellos, siempre les mandaba. También mandaba yo a mi familia, siendo generoso con el dinero que yo recibo. Y cuando yo iba ahorita a Polonia, yo dije, pues, ¿cómo normalmente el boleto cuesta dos mil dólares para ir? Y voy a subir en el Facebook el recibo del boleto que yo compré para ir a Polonia. ¿Saben cuánto me costó ahorita el boleto para ir a Polonia? Doscientos once dólares. Doscientos once dólares. Normalmente cuesta dos mil dólares. Yo estaba preparado, ¿ok? Así que me quedó mil ochocientos y en Polonia mil ochocientos dólares es muchísimo dinero. Así que tenía yo los verdes para darle la atención médica a mi abuelita. Así es Dios. Cuando nosotros seamos generosos, Dios es generoso con nosotros. Siempre les digo yo a ustedes, sean generosos. Y de todo se encarga Dios en la vida. Es bonito tener amigos. Como apenas llegué yo, estoy muy agradecido que me habló mi amigo el padre Andrés Emanuele, que va a celebrar esta misa y predicar hoy a nosotros. Y me dice él, como apenas estás regresando, sé que a lo mejor estás todavía volando. Y así es, porque desde la mañana casi he estado yo en el baño y no he dormido. Así es, porque es más de treinta horas de camino. Entonces, estoy tan agradecido que él se dio el tiempo de venir desde San Francisco y de ayudarme hoy y de celebrar la misa. Él es venezolano, de Venezuela. La situación en Venezuela es muy difícil ahorita, mucho más difícil que en México o en Polonia. La gente no tiene que comer, él les va a decir más en la misa. Además de eso, apenas él, se le falleció su papá. Hace una semana que falleció su papá. Y no podía herir al funeral de su padre, porque falleció en Venezuela su papá. Entonces, trae ese dolor bien grande él en su corazón. Es capellán, o sea, atiende a las personas en el hospital. Trabaja en el hospital en San Francisco. Y estoy muy conmovido que se dio el tiempo de venir y de celebrar la misa hoy con todos nosotros. Vamos a dar inicio a la misa. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Padre Adán, por esta oportunidad de venir aquí a esta iglesia de Clear Lake con ustedes a compartir un ratito, ¿verdad? Como dice el Padre, pues sí, yo estoy trabajando en un hospital, uno de los hospitales más grandes de San Francisco, UCSF. Tiene 17 pisos el hospital y es una experiencia impresionante. Realmente un trabajo muy bonito, ¿verdad? Dicen, ay, Padre, pero yo no sabía que los curas no solamente están en la iglesia. No, ¿verdad? Hay muchos ministerios dentro de la iglesia que va más allá de estas paredes. Uno de ellos es el trabajo con los enfermos, que es una de las obras de misericordia, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan las obras de misericordia? Están dormidos, qué bárbaro, ¿ah? ¿Qué les da a usted, Padre, que están todos dormidos? ¿Les hace falta el Padre Adán, verdad que sí? ¿Les hace falta el Padre, sí o no? Ay, pues ahí más o menos, dice, ok. Las obras de misericordia, a ver, enterrar a los muertos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento y no tequila, ¿eh? Vestir al desnudo, cuidar a los enfermos, ir a visitar al encarcelado, ¿no se acuerdan? Pues esas son las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Y como sacerdotes también nosotros tenemos ese tipo de ministerio. Así que, pues sí, ese es mi ministerio, pero también me da mucho gusto estar con ustedes aquí dentro de la iglesia. Hace mucho tiempo que no celebró misa, por eso estoy agradecido con usted, Padre, con mucho gusto le ayudamos. Pueden sentarse. Me dijo un pajarito que el Padre Adán predica como 45 minutos, ¿es cierto? No. No se preocupen, una hora, mi madre. No se preocupen, yo cinco minutos los voy a tener. Me encanta la lectura de San Pablo a los filipenses, ¿se acuerdan cómo va? ¿Les hago un examen? Hermanos, yo sé lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener de sobra. Padre, yo también, yo vine de México, Padre, donde estaba plantando ahí la siembra, veníamos de nada más tortillas y frijoles. Yo sé, Padre, lo que es vivir en pobreza. Usted no, ahí anda en la rectoría comiendo arroz con pollo y qué sé yo qué cosas. Usted no sabe nada, Padre. ¿Se han visto los coches que están parados allá afuera? ¿Pobreza? Aquí no hay pobreza. Me di cuenta, ¿eh? Las señoras con los zapatos Gucci, los cinturones de gamusa, las carteras de Michael Kors. Ya las tengo chequeaditas, ¿eh? Los hombres con las botas de cuero. No, Padre, estas son de avestruz, me dijo un señor una vez. Dije, ándale. ¿Y cómo así? A ver, ¿algún hombre tiene sombrero? No he visto todavía. No estés de marca, Padre. ¿Cuánta pobreza hay aquí en Clear Lake, ah? ¡Qué bárbaros! No, Padre, yo sí sé lo que es ser humilde. ¿De verdad? Porque no me he dado cuenta. Muchas veces pensamos que por nuestro pasado, aunque haya sido duro, nosotros sabemos lo que es ser humilde. Pero llegamos a este país y ¿qué pasa? Puro McDonald's. Nos descomponemos. Y eso porque no hay Starbucks, ¿eh? Si no, como le dice el padre, ustedes estarían todos pidiendo bebidas fufu. Me das un 30 con vanilla no sé qué, sin azúcar y whipped cream y qué sé yo. ¿Sí o no? Nos descomponemos en este país, señores. Y se nos olvida la humildad, se nos olvida la caridad, se nos olvida el amor. Y vamos a México y a otros países. ¿Hay alguien que no sea mexicano aquí? Levanten la mano. Yo no soy mexicano, yo soy venezolano, pero mi corazón y mi estómago son mexicanos. O sea, ándale. ¿Les gustó, verdad? El padre nomás vino a la misa para reírse nomás. Me encanta su risa, ¿ustedes no? Nos venimos acá y nos echamos a perder. Se nos olvida la humildad, se nos olvida el compartir, se nos olvida la caridad. Se nos olvida que somos seres humanos, que el vecino tal vez necesita de ti, de tu ayuda. Y lo único que nos importa es qué es lo que tenemos, cuánta lana entra, qué tan grande es tu camioneta. Yo sé de lo que es vivir en pobreza. Y también sé lo que es vivir teniendo de sobra. Estoy acostumbrado a todo. Lo mismo a comer que a pasar hambre. Lo mismo a la abundancia que a la escasez. Oye, lo que quiere decir el padre es que no podemos tener cosas buenas. No, no. Esto no es como la iglesia. Voy a contar un chiste pesado. Esto no es como otra iglesia por ahí. Donde el padrecito dice, despeguense de las cosas materiales. Vengo a quitarle las cadenas. Y todo el mundo. Las cadenas, los anillos, las pulseras. Saquen las carteras, pasen las canastas. No, eso no, aquí no lo hacemos. ¿Verdad que no? No estoy diciendo que no tengan cosas materiales. Qué bonito es tener cosas. Pero qué grandes compartirlas. Y saber usarlas. Porque todos somos administradores de lo que tenemos. ¿Sí o no? Algunos administran más que otros. Ya sabemos. ¿Ok? Pero con más cosas y abundancia viene más responsabilidad. ¿Sí o no? Más responsabilidad para compartir con el que no tiene, señores. Y cuántas veces se nos olvida, sí, muchos frijoles y muchas tortillas que cruzaste el desierto tú solito y todo lo demás. Pero, eh, y ahora que tienes de sobra, no lo compartes con el que no tiene, con el que acabas de llegar. Y vamos por la calle y vemos a un sin hogar o un homeless, ¿verdad? Que le dicen en inglés. Y en vez de dar, ¿qué dices? Sube el vidrio, sube el vidrio, sube el vidrio. ¿Qué? Viene a pedirnos algo. Sube, 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 sube. Qué tremendo, ¿verdad que no? Qué feo. Qué fea esa actitud de nosotros. Si sabes vivir en humildad, tienes que saber vivir en abundancia. Tienes que saber administrar lo que tienes, compartir lo que tienes y vivir una buena vida con lo que tienes. Pero no es fácil. Y San Pablo nos da el secreto. El secreto. A ver, señoras, el secreto. Hay muchos secretos. ¿Quieren que les dé un secreto? Hay un paréntesis. Tengo un amigo que predica muy bien y me enseñó este. Dice, ¿quieres volver loco a tu marido en la cama? Ándale. Sí, señoras, anoten, ¿eh? Quítenle el control remoto de la televisión. A ver. Todo lo puedo, dice San Pablo. Todo lo puedo, unido a aquel que me da las fuerzas. Sin embargo, han hecho ustedes bien en socorrerme. Ahí está el secreto. Jesús, que me da las fuerzas. Y socorrernos los unos a los otros cuando nos vemos en dificultades. Todo lo puedo, unido a aquel que me da las fuerzas. Y sin embargo, han hecho ustedes bien en socorrerme cuando me vi en dificultades. Esta vida solamente tiene sentido, señores, si estamos unidos. Si nos ayudamos los unos a los otros. Pero se nos olvida. Nos metemos en nuestro propio mundo. Queremos más. Nos volvemos egoístas. Echistas, soberbios. Más y más y más y más. Y ya los zapatos Gucci ya no nos llenan. Y las botas de avestruz ya no nos gustan. Y la camioneta tiene que ser aún más grande y aún más bonita y aún más cara y aún más pesada. Y la casa tiene que tener tres, cuatro, diez cuartos para toda la familia, caray. Se nos olvida. Y nos volvemos egoístas. En enero fui a Venezuela. Tuve la gracia de ver a mi papá vivo. Como les dijo el padre, murió hace una semana, repentinamente. Yendo a Venezuela, se me abrieron los ojos de muchas cosas. Mi mamá, tres semanas antes de irme, me llamó por teléfono y me dijo, ¡hijo! Mi mamá es bien acelerada. ¡Hijo! ¿Qué pasó, mamá? No encontré pollo. No sé qué voy a hacer. No hay pollo en el supermercado. Y ha ido a tres supermercados. Le dije, mamá, pero come otra cosa. Come otra cosa. ¿Cuál es el problema? No, no, no. Es que no encontró el pollo. Le dije, mamá, come otra cosa. Hay otras cosas que puedes comer, mamá. Dice, es que tú no entiendes. ¿Qué es lo que tú comes? Yo, mamá, no te preocupes de mí. Es cierto, yo tengo una dieta especial. No, no, es que no entiendes. Si no compro el pollo hoy, en tres semanas, cuando tú llegues, no va a haber de comer. ¡Auch! Se me puso el corazón de este tamaño, de este tamaño. ¿Sabes lo que es llegar a tu casa de toda la vida? Abrir el refrigerador y encontrar dos huevos. Dos huevos. Se me rompe el corazón lo que viven en nuestros países, en México. Hay una escasez, hay hambre. Y nosotros, gastando, derrochando. Ponemos el énfasis en donde no importa, en las cosas materiales. Y sin embargo, ahora que estoy trabajando en el hospital, fíjense, se me han abierto los ojos a otra realidad que no es tan material. Cuando estaba en el hospital, estando en el hospital, he conocido a muchas personas. Y en ese hospital es uno de los más grandes de San Francisco, como les he dicho. Hay unos casos impresionantes. Transplantes de hígado, transplantes de, ¿cómo se dice? ¿Kidnis? Riñones. Mira, yo pidiéndole el español al padre. Muy bien. Riñones. Si lo pueden creer o no, transplantes de corazón. Y el otro día me vacilé a una señora, le dije, ¡transplantes de cerebro! Y dice la señora, ¡no puede ser! Y como los cinco minutos me dice, pero cuando se despierta la persona, ¿es esa persona o es la otra? Le dije, no señora, no se crea. No existen los transplantes de cerebro. Y si existieran, ya yo me hubiera hecho uno. Pero hay unos casos tremendos que uno ve y realmente dice, ¡guau! La persona debe pasar por mucho, ¿verdad? En esos momentos. El otro día llegué a un cuarto con una señora, me presenté. La señora iba a perder la pierna. La diagnosis, ¿verdad? Era perder su pierna para salvar su vida. Le digo, ¿cómo estás señora? Me dice, ¡muy mal! Muy mal. Le digo, pero por supuesto. Por supuesto, lo que está pasando usted no es poca cosa. Me dice, ¡no, no, 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 no! Tú no entiendes. Yo estoy mal, estoy mal. Le dije, ¡claro! Yo entiendo. Pobrecita, aquí estamos. Con usted. Me dice, ¡no! No me importa lo que me vaya a pasar. Lo que me tiene mal. Escuchen bien. Lo que me tiene mal, me dice la señora, es que aquí nadie le interesa quién soy yo como persona. ¡Wow! Me cambió la forma de ver las cosas. No le interesaba que iba a perder su pierna. No le interesó cosas físicas ni materiales de esta vida. Lo que le interesaba a la señora era su dignidad como persona. ¡Su dignidad! Me puse a llorar con ella. Le dije, señora, a partir de hoy, en este hospital hay una persona, una persona, ese soy yo, que la tiene en mente a usted y que le da su valor por quién es y no porque le vaya a pasar lo que le vaya a pasar. Ese tiene que ser nuestra actitud, señores. Esa señora me abrió los ojos a la realidad de la vida, que no importa tu situación, tu circunstancia, no importa lo que tengas, lo que no tengas, de donde vengas, de quién eres, tu color, tu tamaño. No importa nada. Lo que importa es que tú eres un hijo de Dios. Es que tienes tú una dignidad de ser humano, que Dios te ama. Eso es lo que importa. Y, señores, nosotros tenemos que hacerlo, nosotros tenemos que hacer lo que hicieron con San Pablo. Tenemos que hacer que el socorrernos los duros a los otros cuando nos veamos en dificultades. socorrernos los duros a los otros para poder exaltar esa dignidad, para poder poner el énfasis en lo que importa. Sí, puede ser que tengas cosas en esta vida, porque ya la hiciste en Estados Unidos, pero nunca se te olvide que si no tienes caridad, que si no exaltas la humanidad del otro, no vales nada, no vales nada. Mi mamá siempre me ha dicho, hay una gran diferencia entre un hombre pobre y un pobre hombre. Tú puedes ser pobre, hijo, pero nunca seas un pobre hombre. Interesante. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Vamos entonces nosotros a poner todo esto en manos de Dios. Vamos a renovar nuestra intención de caridad, de amor, de fraternidad. Vamos a, sobre todo en estos momentos difíciles, el coronavirus, que yo sé que a nosotros los hispanos a veces no nos vale, ¿verdad? Pero es en serio. En el hospital veo muchos casos. Es real. ¿Quieren saberlo de alguien que está ahí metido, que trabaja con esos pacientes? El coronavirus es real. Cuídense. No es que tenemos el distanciamiento social, padre, no sé qué. No, 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 no. Nada de distanciamiento social. Distanciamiento físico, no social. Tenemos que estar unidos ahora, más que nunca, como una familia. Ayudarnos los unos a los otros. Amarnos. Ser caritativos, porque sin eso no vamos a salir adelante. Sin eso, este mundo se viene abajo. Se viene abajo. Si seamos egoístas, si somos soberbios, se viene abajo. Por eso seamos unidos. Vamos a ser caritativos, amorosos los unos con los otros, ¿sí? Con distanciamiento físico, mas no social. Que Dios les bendiga y que siempre los guarde con su amor y su misericordia. ¿Amén? Amén. Así sea. Hoy no va a haber segunda colecta. ¿Ok? No. Hoy no, porque me movió mi corazón el Padre Andrés en su sermón, en su prédica con nosotros. Yo sé que él ayuda mucho a su familia en Venezuela y no solamente a su familia que manda, sino también a muchas personas y luego su familia ayuda a otros. Entonces, nosotros no estamos mal, tan mal vamos a decir aquí en la parroquia. Entonces, en vez de hacer la segunda colecta, me gustaría que ustedes después de la misa no, si están tan movidos, que le dieran algo al Padre para que él pueda mandar a su mamá que tiene, como dijo él, la encontró con dos huevos en su refri y más ahorita que falleció su papá. Y eso le va a ayudar también a otras personas. nosotros nosotros tenemos tan mucho, entonces, si pueden ustedes, si gustarían ayudar y compartir con lo que Dios les dio, no, les invito a que sean generosos con él después de la misa. los que nos están viendo por el por las redes sociales y todo eso, siempre y más los que están en Las Vegas, si quieren y están yendo con Julisita, mi amiga, le pueden dejar un sobre con ella y ella me lo manda y yo se lo hago llegar al Padre. Dios ha sido tan bueno conmigo que hasta regresé con algo que me sobró y hoy él puede decir me sobró los 200 dólares y los 200 dólares con los que llegué se lo di a él así que para que él lo mandara a su familia y a las personas necesitadas allá así que no les estoy pidiendo yo algo que hagan ustedes que yo no hice tan yo primero siempre tenemos que guiar con ejemplo muchas gracias gracias por estar con nosotros y los de ustedes que no están preparados para compartir algo con el Padre si quieren traer un sobre y poner Padre Andrés se lo hago llegar yo lo dejan con Margarita o en la oficina y nosotros yo sé dónde vive él así que se lo se lo hago llegar para que podamos compartir aquí está mi mamá y trae una bolsa con piedras para todos ustedes de Polonia no no se crean son papas de las que estaba yo levantando no tampoco trajimos trajimos diferentes dulces polacos trae ella una bolsa rellena para que todos ustedes prueben un dulce ok ahí está ella en en la primera fila muchos de ustedes ya la conocen de las otras veces que ha venido así que no soy como muchos no todos pero no soy como muchos de ustedes que cuando llegan de algún viaje o cuando regresan de México de donde sea no más dicen aquí estoy no yo sí pensé en ustedes y era cruzar el océano con maletas rellenas no trayendo cosas además de eso traje bien muchas bien muchas bien muchos rosarios del Señor de la Divina Misericordia de ahí del santuario del mismo santuario y hoy no 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 lo he desampacado todavía pero la semana que viene voy a tener todo ya desampacado porque eran maletotas y Dios es muy grande porque nosotros teníamos ocho maletas ocho se imaginan ustedes viajar con ocho maletas y como no nos querían yo iba a cargar una mochila y una maleta y mi mamá también no y la señora dijo no, no, no dejen entonces nos subieron todas las maletas y solo tenía yo que pagar por seis maletas Dios es grande 211 dólares que me costó el boleto ¿se imaginan ustedes? nada casi no era nada y todo eso yo sé por ser una persona generosa así que siempre les invito a hacer lo mismo en sus vidas y Dios les va a dar mucho más esta semana voy a mandar muchas cosas de las que traje a Julisita a Las Vegas para que todos ustedes que vean que me ven de Las Vegas para que puedan conseguir cosas de ella ya ella tiene los paquetes en su casa también con todas las cosas bendecidas exorcizadas los sirios exorcizados y bendecidos todo ella tiene puedan ir con ella tenemos nosotros Margarita aquí con diferentes estatuas y todo para que vean ustedes después de la misa también todo lo que tenemos y más los sirios y este mes es el mes de San Judas Tadeo vamos a planearle una fiesta grande a San Judas Tadeo para que nos siga ayudando San Juditas a protegernos de todo lo malo y ustedes saben es un santo muy grande protege de todo más de la migra y de todo así que de veras protege nos protege San Juditas Tadeo tenemos todavía las medallas de San Juditas Julisita tiene todo en Las Vegas márquenle ella hace envíos de todo por todo Estados Unidos y a todos se lo podemos hacer llegar también Julisita recibe intenciones que yo estoy mencionando en las misas así que si tienen alguna necesidad especial muchas gracias a todos ustedes hoy por venir a misa estoy muy conmovido de que el Padre Andrés se dio el tiempo de venir hoy y de compartir con nosotros y más porque tiene su corazón él muy adolorido por la partida de su padre y más porque no podía herir al funeral de su papá es así que sigan pidiendo ustedes por él y por su familia que están de luto y muy adoloridos y que en su dolor él quiso venir y compartir hoy con nosotros y le prometo yo a él mis oraciones y no solamente mis oraciones sino también que de lo que yo tenga que también le voy a seguir ayudando para que él pueda seguir ayudando a su familia y a muchos que él ayuda allá en Venezuela donde de veras no tienen medicina no tienen comida la situación está muy muy grave y muy difícil allá y si yo pienso que mi familia lo tiene difícil en Polonia o ustedes piensan que sus familias lo tienen difícil en México en Venezuela la situación sí está mucho más difícil no voy a decir mucho porque porque yo soy un llorón y no quiero llorar ok así que gracias padre de verdad de todo corazón muchas gracias nos ponemos de pie por favor el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre pueden ir en paz gracias entiendo que la comunión va a ser afuera tenemos tres estaciones dos como va a ser dos y una o dos de este lado las tres afuera de este lado los que estén preparados para comulgar pueden ir pasando un beso un beso un beso de este lado vamos a ver un beso que la un beso un beso y un beso